La popularidad del príncipe Harry se ha derrumbado en los ojos del público británico desde el lanzamiento de su libro, Swear. Tanto el lanzamiento del libro como las entrevistas que tuvo para promoverlo se han asegurado de que Harry quedara en ojos del público por un tiempo prolongado. Uno de cada cinco británicos, 21%, creen que la principal motivación detrás de su libro fue para contar su lado de la historia, mientras que casi el doble, 41%, creen que fue con fines de lucro. YouGov realiza encuestas sobre la opinión pública del pueblo británico hacia la monarquía y los miembros más destacados. Dentro de la opinión de los adultos de 65 más, se encontró que el 68% tienen una opinión negativa hacia Harry, lo cual ha estado disminuyendo considerablemente a través de las últimas semanas. Su notariedad es tan mala que incluso supera la del príncipe Andrés, quien estuvo en primer puesto de menos popular por mucho, mucho tiempo. 60% de los mayores de 65 tienen una opinión negativa hacia el príncipe Andrés, mientras que 69% y 73% tienen una mala opinión sobre Meghan y Harry respectivamente. En cuanto a las encuestas de todas las edades, el príncipe Andrés sigue en último lugar con un 86% de personas con una mala opinión sobre él, seguido de Meghan con 68%, pero ahora Harry acompaña a Meghan hasta abajo con ese mismo porcentaje. William y Kate, quienes estaban en primer lugar, principalmente gracias a los jóvenes, también se vieron afectados, ahora teniendo una opinión positiva de 70 y 68%. La única que se ha librado del drama reciente ha sido la princesa Anna, quien ganó primer puesto con una opinión positiva de 72% y una negativa de apenas el 13%. La única que se ha librado del drama reciente ha sido la princesa Anna, quien llegue a la familia. Siempre buscan mucho con una opinión positiva de un nuevo en el partido del drama reciente La primera que se ha librado del drama reciente ha sido la princesa Anna, quien se ha librado Gracias.